La búsqueda de la perfección y de la juventud eterna entre las celebridades del medio del espectáculo ha llevado a muchas de ellas a pasar por el quirófano o hacerse arreglitos estéticos, aunque hay quien ha abusado de ellos. Aquí te presentamos a tres famosas a las que se les pasó un poquito la mano. Lin May se convirtió en toda una estrella del cine de ficheras y cautivó con su cuerpazo y su belleza, pero en su afán de ser más bella fue embaucada por una mujer que le ofreció un tratamiento estético inyectándole una sustancia que le deformó la cara. Alejandra Guzmán lo tenía todo, una gran belleza y un enorme talento, y aunque siempre ha sido una mujer atractiva, la reina del rock sintió el paso del tiempo y al parecer sucumbió a las cirugías y tratamientos estéticos, cambiando radicalmente las facciones de su cara. Recientemente, Ninel Conde sorprendió con unas fotografías que publicó en su Instagram donde su cara aparecía hinchada, provocando especulaciones sobre una cirugía o tratamiento, e incluso le hicieron memes, pues los fans consideraron que no se parece nada a como era antes. ¿Recuerdas alguna otra famosa a la que se le haya pasado la mano? Déjanos tus comentarios y sigue a ChispaTV en todas nuestras redes.